Buenas noches ciudadanos, la villa de Galápagos ha preparado un año más, con mucha ilusión, su gran Belén viviente. Volvemos a encontrarnos ante las puertas del poblado de Belén. Os presentamos la historia más grande jamás contada. Pasad, la magia os espera. No temas María, pues a los ojos de Dios ha sido encontrada llena de gracia. José, hijo de David, no tengo reparos en acoger a María como tu esposa. Qué noche más fría María. Yo apenas siento un río. Me siento tan dichosa, tan afortunada. ¿Afortunada? ¿Pero has visto dónde estamos? Si el niño ha nacido en un pesebre, y tan solo tiene unas pajas como cama, y el calor del aliento de un buey y una mula. Él lo ha querido así. Ha de ser el más pobre entre los pobres y el más humilde entre los humildes. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Pasad a los hombres de buena voluntad. Pero papo, ¿qué es eso? El viaje ha merecido la pena. Pastores, hagamos nuestras ofrendas. Somos pobres, pero aquí traemos un humilde regalo para nuestro Dios. Otro bulto maloliente para el calabozo. Hicele las manos de encima. Cuidado, estás hablando con hombre de Herodes. Y yo soy una mujer del pueblo. ¡Adelante! ¡Habrá un paso a la Guardia Real! Todos míos, todos míos, todos míos, van a decir, agarrar, van a los pisos, para las párdenas. Vienen tres reyes magos de Oriente y dicen que una estrella les ha guiado hasta aquí. Mi presente es incienso, solo quemado ante Dios. Y como Dios, te reconocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!